Vive tu desafío cuaresmal Hoy conviértete y cree en el Evangelio En este primer domingo de cuaresma Detente y medita en la palabra de Dios que dice Durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto También en estos 40 días Dios nos hace la invitación a hacer cambios profundos en nuestras vidas Vive tu desafío cuaresmal con Televida